Hemos tratado de conseguir información de quienes van en este viaje. La verdad que no se nos ha entregado la información, hemos llamado a la moneda, reiteradas veces. Solamente se ha comentado del viaje de los niños, que nos parece muy bien que se envíe a los niños que han sufrido en Valparaíso, pero a los niños se les puede enviar no necesariamente con una comitiva tan grande como la que están hoy día visitando Brasil. Como no tenemos la información, lo que hemos pedido, y con el diputado Ward y con varios diputados de la Alianza, vamos a pedir un oficio y que se nos detalle quiénes están yendo a Brasil. Casualmente están yendo a la inauguración del Mundial, están yendo también como hincha a apoyar a Chile. Queremos saber los itinerarios de todas las autoridades que están participando de este viaje para ver si se justifica o no. Y la necesidad de que estas autoridades, que no sabemos quiénes son porque no nos han entregado la información, la necesidad de que esas autoridades estén hoy día de paseo en Brasil usando recursos públicos. Acordémonos de que en Chile todos sabíamos desde hace varios días que hay un frente de mal tiempo, hay temporales en el sur, hay muchas necesidades que son mucho más apremiantes que ir hoy día a ver los partidos de Chile en el Mundial en Brasil. ¡Gracias!